10 con 36 Se lo habíamos anunciado esta mañana al inicio del programa Tenemos el privilegio de tener a los ganadores del Oscar Con nosotros, Pato Escala De todo lo que es la historia de un oso Y también con nosotros al sonista que estuvo a cargo del proceso de postproducción Mauricio Castañeda, les damos la bienvenida Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias ¿Están dormidos todavía? Nada más que les preguntaba fuera del micrófono lo que significa Esto en todo sentido Pero uno de los temas que son como cansadores Pero que son importantes es hacer prensa O sea, los llaman de todos lados, de todos los medios Todos quieren sacarle algo, ¿no es cierto? Sí, o sea, hemos intentado Sabemos que la gente quiere saber un poco lo que fue el proceso Y como todo lo posterior a recibir el Oscar Entonces hemos tratado de responderle a todos Pero ha sido de verdad muy muy difícil Porque hay un montón de atención De también un montón de medios latinoamericanos Entonces estamos tratando de responderle a todos Pero les agradecemos la paciencia Qué bueno, bueno Un privilegio que estén acá Y gracias por venir Me gustaría meterme al tiro a dos o tres temas Para que la gente entienda el contexto de lo que significa esto Primero la industria más grande del mundo En todo sentido No solamente en cine Sino que a nivel mundial es la industria de Hollywood ¿Cierto? Es una industria estratégica para Estados Unidos Y ustedes logran ahí un Oscar Me imagino que les costó dimensionarlo al comienzo Lo que fue estar ahí y ganarlo Sí, o sea Es algo que todavía no terminamos de dimensionar O sea, a veces como que tratamos de entender Lo que significa no solo para nosotros como productoras Sino que para el sector de animación nacional O el cine nacional Que logra un posicionamiento afuera Muy importante a través de este reconocimiento Algo no menor, estimado O sea, es una industria altamente competitiva Competían con ellos Pixar Era una de las empresas O si no, la empresa más grande ¿No es cierto? Que genera animación a nivel mundial Que ya ustedes saben todas las historias que hay detrás de ellos Para darles una idea Y tú me puedes corregir En cada cuadro En cada producción de ellos Hay el equivalente a 100 animadores Y ustedes tenían 5 O sea, no en cada cuadro Pero seguramente el cortometraje completo Cuenta con un equipo de 100 personas Yo creo que en el caso del cortometraje Que estaba compitiendo con nosotros Eran aproximadamente 60, 70 Nosotros contamos con un 10% de eso Trabajando todos los días con nosotros Un equipo de 7 personas Más Todo el equipo que trabajó freelance Guionista Artista de foley Postproductor de sonido Músico El ingeniero de sonido de los músicos El ingeniero que hizo la mezcla final Entonces Ahí hay Otras personas que Participan en algunos procesos del proyecto Y el equipo base Que eran 7 personas Que hizo toda la parte visual Del cortometraje ¿Cuánto sumaría en el trato? En total eran 12 personas 13 personas Versus, claro, esa otra cantidad Eso es otro de los datos Que son datos Más bien De número Y no De lo que significó la historia Antes de pasar a ti, Mauricio El tema de sonido Que es fundamental Quiero hacerte Hacerte otra Primero un comentario Y después pregunta Lo maravilloso de esta historia Es que es una alegoría Una metáfora Del sufrimiento ¿No es cierto? Del abuelo en este caso Y llevado a animales Una metáfora que Narra Lo que es el exilio Lo que es estar lejos de tu familia Hecha en una historia Para niños Porque también llega a adultos Creo que ¿Tú crees que ese fue también Otro gran componente De por qué fueron premiados? Yo creo que La gente en general No Por lo menos afuera No sabía Esta historia No No entendían exactamente El contexto En el que estaba basada Nosotros hicimos Algo de prensa Donde Fuimos como Contando un poco Que tenía que ver Con una Experiencia personal De la De la historia De la familia Del director Pero no fue algo Que Que creo yo Que Marcara Una gran diferencia Yo creo que La diferencia La marca Que el cortometraje En sí A través de lo que cuenta Logra emocionar Y logra Cautivar Al espectador Y yo creo que Esos son Como parte De la fórmula Para el reconocimiento Obtenido Que bueno que Clarifiques aquello Es fundamental Bueno Es un cortometraje De animación Por lo tanto Tienes que contar La historia En muy poquitos minutos Y desarrollar Lo que es La estructura Típica dramática ¿No es cierto? Que es presentar El impacto Y después El cierre Sí O sea Hay De los cortometrajes Que había En el que Mayor duración Tenía era 16 minutos Y la verdad Había otro El de menor duración Era de 7 Y creo que Y creo que todos Lograban Eso O sea Como Cautivar En una corta duración Al espectador Y Y ahí la diferencia Tiene que ver Un poco Con 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 Emotividades Creo yo Y con Con atmósferas Que se logran Los Y les parece Rebel Rebel Acai En futuro Acai ¡Gracias!